Bienvenidos a esta semana en Bungie, las noticias de Bungie de esta semana obviamente. Hoy vamos a hablar sobre la migración de plataformas en Destiny, los eventos para revelar las cosas que vienen en Bastión de Sombras, adelantos sobre las armaduras 2.0, ajustes a los pasos de la armadura del solsticio y las actualizaciones del Hotfix 2.5.2.1. Así que comencemos con las migraciones entre plataformas. Bungie acaba de estrenar un corto sobre la nueva plataforma desde la cual se podrá lanzar Destiny en PC, su nombre es Steam y se podrá utilizar a partir de octubre cuando salga Bastión de Sombras. Por lo pronto podrás realizar consultas sobre tu cuenta en la página www.bungie.net. El 20 de agosto los guardianes que jueguen en PC recibirán una notificación para migrar todos sus personajes y compras de la manera más fácil posible, tan fácil que hasta un titán escopetero pueda hacerlo. Palabras de Bungie, no mías. Así que no me vayan a empezar a aventar su arena vaginal masculina, por favor. También está www.bungie.net.com que es un recurso para que las personas que tienen planeado jugar en diferentes plataformas puedan enlazar sus cuentas para unificarlas y tener una cuenta Super Saiyajin mamadísima a nivel dios que sea la principal. Si por alguna razón ya tienes progreso en diferentes plataformas, deberás elegir una cuenta como principal y esa es la que se quedará en definitiva en todo Bungie. El guardado en multiplataformas llegará el 21 de agosto. Ahora sí señores, lo que me causó mucha emoción y honestamente hizo que me hiciera un poquito de pipí, la gente que trabaja en Bungie tiene planeado responder las dudas de la comunidad y para ello harán una serie de eventos en los que hablarán de la evolución que representa esta actualización. Como aplazaron la entrega de Bastión de Sombras, ahora tienen mucho tiempo para prepararnos e informarnos sobre las nuevas experiencias que nos harán aventarles los calzones y el dinero a Bungie. No se explicó a profundidad de lo que tratará cada apartado y como no tiene fecha 100% confirmada, lo único que podemos hacer es esperar a que se les hinchen los huevos y tengan ganas de contarnos. En total, son 7 eventos que se mostrarán en este orden. 1. Director's Cut con Luke Smith 2. Transmisión del avance sobre personalización de armaduras 3. Más detalles sobre Bastión de Sombras en Gamescom 4. Lanzamiento de guardado en multiplataforma 5. Cambios en las temporadas en Destinidos Año 3 6. Presentación del PvP de Bastión de Sombras 7. Invitación en el Crisol en Penny Arcade Expo Estos son los temas más grandes que se van a tratar antes del lanzamiento, pero van a hablar de muchas cosas más y a partir de la siguiente semana Luke va a hablarnos sobre los temas, así que si quieres saber más al respecto, hay que estar al pendiente del canal. Ahora hay que hablar de algo que a mí me tiene vuelto loco porque implica tener listas las armaduras del solsticio de los grinders, que son las armaduras 2.0. Según Bungie, la comunidad no los deja ni estar en paz en el baño porque todos queremos información sobre el nuevo tipo de personalización de armaduras, así que para que ya no estemos chingando con nuestra amistad, harán una transmisión en vivo el miércoles 14 de agosto en todas las plataformas públicas de Bungie, como su canal de YouTube, Twitch y Mixer. Si quieres saber qué es Mixer, investigalo y me dices porque yo tampoco sé qué madres es eso. En la transmisión, los desarrolladores van a crear a su titán, cazador o hechicero ideal. Van a aplicar modificadores, artefactos, diseños, polvos de hada, alabamba y otra cosita para construir su versión personal de la máquina de matar monstruos perfecta. Además, se van a probar en el nuevo sandbox. También recibimos una noticia que les va a llenar de lágrimas de felicidad a tus amigos casuales que sí tienen vida fuera del juego y a mí también porque es una joda el grinding por la maldita armadura de perro. Resulta que examinaron el tema de que 100 mini jefes era mucho para mejorar la armadura, así que van a bajar la cifra a 99 mini jefes. Nada, no se crean, 50 mini jefes. Siguen siendo un putadal pero ya son la mitad, ¿no? El cambio va a estar vigente con la siguiente actualización que llega la próxima semana. Y hablando de la actualización, ya llegó el cronograma de actualizaciones de Destiny. El lunes 12 de agosto habrá mantenimiento en segundo plano que no va a afectar los servidores en ningún sentido. El martes 13 de agosto va a haber mantenimiento que va a empezar a las 18 horas. A las 18.45 el juego no va a estar accesible y los jugadores que estaban en el juego van a ser extraídos al mundo real para que hagan algo de su vida, por favor. A las 19 horas Destiny estará de vuelta para que no ahorquen el ganso mucho rato y la actualización 2.5.2.1 va a estar disponible. A las 20 horas se termina el mantenimiento pero sabemos que nunca respetan horarios así que ni te confíes, los horarios son de la hora peninsular. El hotfix 2.5.2.1 hará el cambio que reduzca el objetivo de derrotar a 100 mini jefes a 99. Si matas el jefe final te dan 5 puntos de progresos racionales, así que ahora sí pueden dejar a los ingenieros que valen paz, por favor. También ayudará a que puedas adquirir los emblemas del lente de Prometeo y Señor de los Lobos de las colecciones. Trae a un amigo ya no va a estar disponible el 21 de agosto, así que si buscas las recompensas de ello deberás completar la quest lo antes posible. Así que ya está la información sobre casuales que no pueden matar 100 mini jefes, actualizaciones de armaduras coquetonas, eventos planeados que harán que te orgasmes los ovarios de vato y formas de valer madre en el crisol en diferentes plataformas. Yo soy Maba y te recomiendo que si quieres ver más noticias como esta te suscribas al canal y nos veremos muy pronto. Cuídate mucho. Bye.